No hay evolución, pero ocupa el último diagnóstico de salud de Daniel Bisoño. Se acerca un mes desde la hospitalización repentina de Daniel Bisoño, conductor de ventaneando, y a pesar de que se creía que pronto estaría recuperándose y regresando a trabajar, se ha dado a conocer que el pronóstico no es del todo bueno. Según reportes de El Quiroz del programa Arruende TV, la salud de Daniel Bisoño parece estar en un estado de estancamiento sin avances significativos en su recuperación, lo que ha generado angustia en el mundo del espectáculo y sus familiares. No hay una evolución, hay una pausa, compartió Quiroz destacando la gravedad de la situación, tema que intensificó la preocupación por el conductor de ventaneando. Cabe recordar que hace algunos días los médicos extubraron a Daniel Bisoño luego de varias semanas de licado y anticipaban signos de mejoría, algo que realmente no ha sucedido según lo que se reportó recientemente sobre su estado de salud.